Bueno, en general las elecciones nacionales tienen una relativa influencia, pero desde que se creó un nuevo sistema que empezó en el 2000, se ha demostrado que las elecciones departamentales funcionan con un criterio diferente. Por ejemplo, hay departamentos muy claros, San José, Flores, Durazno, La Valleja, Tacuarembó, 33, Cerro Largo, no tanto ahora, Rivera, que tiene una impronta departamental que es absolutamente diferente al de las elecciones nacionales. Caso Maldonado viene, por un lado, con una ventaja, digamos, de los partidos tradicionales sumados sobre el Frente Amplio, pero por otro lado, los dos partidos tradicionales tienen bastante potencia y aspiraciones propias como para que sea difícil que uno se desplome apoyando al otro y eso pudiera favorecer al Frente Amplio. Y además puede juzgar también la evaluación, para bien o para mal, según lo que decida cada uno, de la gestión departamental. En general, siempre es una ventaja para el partido que tiene la Intendencia cuando el Intendente es candidato a la reelección. Hasta ahora en Uruguay lo más fácil que hay es ser elegido Intendente. Pero, por otro lado, también el tener la Intendencia, aunque no sea el propio Intendente el candidato, normalmente ayuda. Yo creo que Maldonado es uno de los departamentos, de los pocos departamentos, que yo lo incluyo en las mayores incógnitas para el 10 de mayo. ¿Podrá ser la oportunidad del doctor Darío Pérez? Aparentemente es el que hay que esperar. Primero está la competencia del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. Pero dentro del Frente Amplio hay que esperar que decante todavía el armado de la arquitectura de candidaturas, sobre todo de apoyos de sectores. Pero hoy, aparentemente, Darío Pérez tiene una ventaja que no tuvo en elecciones anteriores. Particularmente las dos veces que compitió contra De Los Santos. El Frente Amplio hasta ahora ha demostrado en algunos departamentos que el tener la Intendencia le ha facilitado el continuarla. Casorrocha, Maldonado, Canelones. Y otros en que después de un periodo la ha perdido. Bueno, hay que ver qué pasa con los terceros periodos, porque hasta ahora solo tres periodos la ha tenido Montevideo. Es decir, es la primera vez que se ensaya en el interior tres periodos del Frente Amplio, que se están ensayando en Canelones, se están ensayando en Maldonado y se están ensayando en Rocha.